Oye, en directo, link en la descripción, les enseño la tronero cueva Rápido, déjate un like, suscríbete en menos de 5 segundos, así no, no conseguiremos las mejores armaduras de pan y de carbón Así que venga rápido, suscríbete, corre Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Traorotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con mi amigo Jardomero, el chatarrero Hola, ¿qué tal? Bro, bro, hola, bro Hola, bro Mi nombre es Macaole Culkin Macaole Culkin Macaole Culkin Macaole, 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 deja de pegarme, que iba a matar a la vaca Hola, ¿qué es para abajo? Uy, vale, esto no lo he hecho yo, te lo juro Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo No, el sacrificio Para abajo la vaca Ella ha sobrevivido Por contigo, pimpo Cualquiera diría que esto estaba preparado, pero no Oye, que aquí no había que venir A la vez, ¿eh? Uy, va, me he chocado Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual Hoy vamos a enfrentar Muchos lo habéis pedido Hoy toca enfrentar a la... Bueno, es el primer... ¿qué? Te está mirando... Se va, ¿eh? Justo, ¿eh? Detáate y detáate Por favor, a falta de aldeanos Bueno, son animales Chicos, hoy toca enfrentar a la armadura de carbón Contra la armadura de pan Así que, chicos, si queréis más vídeos en las que enfrentemos a más armaduras Como, por ejemplo, la armadura de esmeralda Y la armadura de, yo que sé, de la armadura... ¿La armadura? La armadura del lápiz, la azulía o lo que sea Pues tenéis que reventar el botón de like Y suscribiros todo el mundo Porque, chicos, hoy, pues toca nodo La de pan y la de carbón Tenía que ser la primera Había que inaugurar esta sección del canal Con esas armaduras ¿Qué te parece? ¿Con cuáles has dicho al final? Joder, macho El carbón y el pan Es que te he entendido al principio Carbón y cuarzo ¿Por qué no quiero dar un beso a este caballo? ¿Fuera? ¿Te ha comido la oreja? Que ha dado gusto de ver eso, ¿eh? Bueno, y dirás ¿Y a quién le toca el carbón? ¿Y a quién le toca el pan? Pues, como, acompáñame, compañero Porque aquí tenemos una villa En la cual, bueno ¿Qué? ¿Cómo corres? ¿Qué velocidad? No, no O sea, es tu flash No, no corro tanto Y en esto, básicamente Ah, por cierto, otra cosa Bueno, primero, vamos a elegir No, no cojas el... Que no sabemos a quién le toca el pan Ah, perdón, perdón Es que tengo hambre Que no sabe... No, no puedes comer, ¿eh? Sí, claro que puedo No puedes, no puedes Tienes que hacerte... Que si no, no te puedes hacer la armadura, bro Ya verás Vente, que hay que elegir A quién le toca el pan o la armadura, pesado ¿Por qué? ¿Te vienes o no? Voy, venga Acauli Culkin Sígueme, por favor Estás contento ¿Pero cómo corre tanto? Que no corro tanto Es que eres tú, que eres lento Come patatas No comas pan No hagas pan Ha hecho pan Ha hecho pan Lo voy a matar Sí, 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 sí Eh, ¿me llevo la mesa de crafteo? Bueno, amigo mío Ven por aquí Que mira lo que tenemos aquí Tienes que darle a... Pues nada Le ha tocado No, eh, me he equivocado Me he equivocado Te ha tocado... Eh, dame el pan Dame ese pan Dame ese pan No Te ha tocado el carbón Lo que se dan... Lo que se dan no se quita Repan Repan Repón Que no Que ha tocado Te ha tocado el pan No, a mí A ti y el carbón Pero que lo repongas Que lo hago sin querer Que ya está Que no Que no Que no Bueno, ahí dentro Un pan y un carbón Explica ¿Cómo funciona el tema? Uy, Dios mío Básicamente Dale ahora Y el que salga Es el tuyo No era el mío Más lo que he cogido yo Pues El carbón Es el tuyo Vale Oye, pero me vas el carbón Ah, lo tengo, lo tengo El karma lo quería así ¿Pero trolero? ¿Pero trolero? Que dejes... Oye, te mato, eh Aquí, pero escucha Pero aquí hay un pan Y un carbón Habrá que decidir cuál es de cuál El mío es... El pan Que no Pesado Lo has elegido por listo A la primera Así que te ha tocado el carbón Por listo Así que dirás Pero... Amigo... Amigo... Amigo trolero tutos ¿Cómo pico yo ahora el carbón? ¿De dónde consigo yo el carbón? ¿Qué es eso, amigo trolero tutos? Pues mira, acompáñame por aquí Y es que aquí tienes un cofre Con diamantito Con un pico Y ese diamantito... ¿Y el diamante por qué? Sí, porque para... Nosotros nos vamos a pegar Con armaduras de carbón y de pan Pero la espada va a ser de diamante, bro Ah... ¿No es hierrónico? Es hierrónico Así que... Vale, pues ¿qué hacemos primero? ¿Conseguimos tu pan? No, yo voy a conseguir mi pan Mira, acompáñame por aquí, chaval Mira, mira, mira Voy contigo, voy Porque no sé si va... No sé si hay suficiente... Eh... Te digo una cosa Ignóralo, ignóralo Una cosa te voy a decir Ignóralo No sé tú Pero... Pero... Este aldeano... ¿Qué dice? Tiene una historia detrás ¿Ah, sí? Que la descubriremos en tu canal de Twitch Esta tarde Esta tarde en mi... Ah, es verdad que esto no lo habíamos contado Chicos, tengo que deciros que esta tarde Tendréis un directo en mi canal de Twitch Y luego en el canal de Jardomero Pero... Va a ser directo, eh Sí, va a ser un directo tal cual Así que esto lo estoy subiendo yo A las 7 horas española Pues a las 9 horas española Es decir, 2 horas después de subir este vídeo Chicos Tenéis un directito en mi canal Y voy a pillar, eh... Todo esto Tenéis directito Y yo voy a ir por carbón Diré... Eh, sí El carbón tienes que meterte, eh... Por... Por donde hemos venido No, por ahí Por el pozo ese Ahí para ir para pillar carbón Voy, 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 voy Ahora voy y te acompaño Entonces Eso, básicamente Hacemos directo en mi canal de Twitch Dentro de 2 horitas A las 7 horas española A buscarlo todos por internet ¿Cuándo? ¿Qué hora es en España? ¿Y qué hora es en mi país? Y ahí os sale... A las 7 A las 7 de la tarde ¿Qué hora es en la India? En la India, pues no lo sé Sinceramente, creo que no tengo yo Muchos suscriptores de la India, eh ¿Trolero? ¿Qué? ¿Y qué hora es en Madagascar? Pues... En Madagascar No lo sé Uy, me has... Me has pillado, eh En Madagascar No tengo ni idea ¡Uy! Ya decía yo que faltaba pan Aquí hay un montón de pan Sabes que hay un país Que se llama Mauricio ¿Qué dices? Pero son islas, ¿no? Las Islas Mauricio Me suena ¿Sabes que tienen unos hoteles Que están inflados Con... Aire Y son como bolas Y bombas Y... Y vives dentro ¡Qué bonito! Yo quiero ir ahí Sí Las... Sí, en las Islas Mauricio Jolín, qué chulo ¡Trolero! ¿Qué pes... ¿Qué es la Isla Mauricio? No te va a llevar a las Islas Mauricio Que valdrá mucho dinero eso ¡Tú, Jardomero! Que no había suficiente pan Que tengo solo 12 Que me... Mira, solo me puedo hacer Mira, solo me puedo hacer un peto ¿Soy 12 panes? ¿Habrá que ir a buscar otra aldea? Solo me he hecho... Mira, solo me puedo hacer Una pechera Y unos zapatos ¿Esto qué es? ¡Qué birria! ¡Baja, guacho! Que estoy aquí En la mina picando ¡Macho, qué asco es esto! Espérate, me voy a hacer Mi espada de... De diamante Bueno, esta no Mi espada de diamante Pero ya que estás Está ya feo no hacerlo Ya que esto y me la hago Y hay que buscar otra villa Que esta, madre mía Vale, ahora vamos, ¿eh? Pero acompáñame por carbón Un poquito En el pozo estoy, trolero En el pozo que voy Me va a poner bloques, chicos Y voy a morir, atentos Que no Es un genio, no lo ha hecho Hola ¿Dónde estás? ¿Estás aquí abajo? No Hola ¿Ya te ve esto, eh? Uy, madre mía Si, mira Que guapo vas, eh Si es que yo solo he podido ponerme esto Ya voy full, trolero Ya vas full A ver Full de Istambul, voy Pues Como me apetece un kebab Ahora que lo dices, eh Un kebab no me apetece Míralo, ya lleva el casco Pues vamos a buscar otra mina Para mí, que... O sea, otra mina, ¿no? Una villa, una villa Para hacerme ahí Vamos, chaval Lo que me falta, bro Una semana después Quiero una villa No ¡Eh, una villa! Una villa, una villa, una villa, una villa Una villa, una villa La he visto, la he visto, la he visto Menos mal, tío Que llevamos ya mil bloques caminados, eh Vi el puntito de la... De la casita Y dije Esa es Pero es de sabana ¡Ay, ay, pan! Venga, que me quiero hacer... Me quiero hacer mi armadura Por favor Vale, tranquilo, eh Nada Te espero Mi armadura, por favor Sí, sí Igual se nos queda pequeña la villa, eh Igual... Ya está Igual hay un aldeano recogiendo el trigo y... ¡Eh, aldeano! No me robéis mi trigo, que es mío ¡Ja, ja, ja! Aldeano, que la tenemos ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Que me lo estoy quitando todo! Me cago un chupo, prima Pero el aldeano este que se cree ¡Mátalo! Mira, eh Lo mira en plan... ¡Devuélvemelo! Mira, mira, está replantándolo, eh El tío Bueno, bueno Tú has sido... Hombre, por si no te llega Pues habrá que esperar Eh... ¿Hola? Hola ¡Eh! Aquí hay más Aquí hay más... Bueno, no está crecido este, eh Este no ha crecido Eh... Bueno, yo creo que con esto A lo mejor... A ver, voy a entrar aquí ¡Hola! Prueba, eh Porfa, quiero mi armadura, porfa A ver Si hago esto Vale Y hago... Está Anastasio mirándote, eh Esto La nariz tiene Rodolfo, eh ¿Por qué me doy cuenta? Te falta el casco, eh Te falta el casco ¡El casco! Aproximadamente 10 horas después Vale, pues estamos esperando A que creciera este Ya ha crecido Perfecto Y... Y... ¡Hombre! ¡Eh! ¡Calvo! ¡Calvo tú! ¿Dónde estás? Pues aquí arriba Aquí Hola Que allí no has visto Que ahí había más ¿Hay más aquí? ¡Ostras! O sea, aquí había más Tú, ¿no? Es que eres bobo ¡Maravilloso! Voy a poner a hacer mi casco Por fin No, casco tú ¡Hoy más aquí más! ¡Qué maravilloso! Mira, si es que hay un montón Y luego encima Ahí hemos replantado Y se supone... Ah, ¿replantado aquí? No me lo puedo Que acabo de ver Como el aldeano acaba de romper todo Había... Se había replantado esto Y lo ha... Se lo ha robado Acabo de ver como este señor De aquí Si lo mato Si lo mato Se acabó Ay, podrías darme mi trigo, eh Toma Gracias Eh, qué bueno ¿Y ahora ya te llega para el casco o no? Espero que sí A ver A ver si con esto me da Vamos allá Justo me da seis Y con esto... Ahí está Tengo el casco Tengo el casco Prepárate Prepárate Venga, amigo Vamos a hacer aquí la pelea La magistral pelea Uy, en el puente este Buah, qué buen puesto Qué bien puesto Eh, buenísimo, eh El puente de la pelea mágica Jardomiro, prepárate Es el mejor puente que existe en este lugar El mejor que existe en este mundo Pero no vamos a pelear sin antes contarte un dato curioso Claro que sí ¿Sabías que los pingüinos solo viven en el polo sur? Sí ¿Y por qué en el polo norte no? Pues no lo sé Pero en el polo norte no hay pingüinos Bueno, cuando vea a uno le pregunto No quiero más Cuando le pregunto ¿Sabías que los pingüinos antes tienen alas Pero como no las usaban se convirtieron en aletas? Sí Sí ¿Suficiente? ¿Quieres otro dato curioso? No quiero más Vente conmigo ¡Una! No, quieto, quieto Y vaya por él Te he visto como iba fuerte a por él Muy tenso A la de tres Una Dos Y el poder, el poder del pan No, no funciona ¿Qué hace? No me lo esperaba esto ¿Qué ha hecho? No, no Hoy vos Hoy vos Vamos Vamos No me ha quitado solo un corazón y medio Vamos Sí Beba el Minecraft Me encanta Qué bueno ¿Qué es esto? Chau Chau